Música ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a Vigo de Cerca. Enseguida abriremos nuestras líneas telefónicas y podrán llamarnos como siempre desde que hemos recuperado los directos 986-900-924 y también recordamos el correo electrónico Vigo de Cerca.com y nuestro contestador automático donde pueden dejar sus mensajes 986-229423 para contestarles como siempre nos acompaña el alcalde de la ciudad Don Abel Caballero, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y siempre aprovechamos los primeros minutos para hablar de actualidad, alcalde, y la actualidad pasa hoy por la visita de la ministra de Sanidad a nuestra ciudad. Sí, bueno, estuvo esta mañana e hicimos un acto con gentes, asociaciones relacionadas con el SIDA, con el tratamiento, con una persona que fundamentalmente lo lleva desde la asociación, pero desde la medicina también. Y la verdad es que el motivo de que viniera es que en Vigo ayer firmamos el Acuerdo de París, del que forman parte diferentes asociaciones del ámbito de Naciones Unidas, etc. Y firmamos el Acuerdo de París, mediante el cual Vigo se incorpora a una cosa que se llama Fast Track Cities. Entonces, Vigo es the Fast Track City of Vigo. ¿Qué es esto? Esto es que nos adherimos a logros para el año 2030, para el 2030, de que todas aquellas personas que tengan SIDA se extiende también a otro tipo de enfermedades víricas. Pero los que tienen SIDA, tener el protocolo 95-95-95. El 95% tienen que estar diagnosticados, el 95% tiene que tenerse frenada la posibilidad de que contagien, y el 95% tienen que tener ya ninguna acción detectable del virus del SIDA. Decía también la hepatitis, la hepatitis C, como un elemento a tener en cuenta. Y Vigo en esto es una ciudad ejemplar por el nivel de desarrollo. Desde Cedro y en el entorno de eso se fue creando la cultura de la acción anti-SIDA. Y por tanto, ella lo que vino fue acompañarnos en la firma, estar aquí, y después a plantear. Y ahí me gustó mucho decir las cosas, ¿no? El Plan Nacional contra la Droga tiene unos recursos que nosotros recibimos y recibimos de forma importante. Gobierno de España, es el Plan Nacional contra la Droga, es el Gobierno de España, para vacaciones alternativas, para que la gente joven tenga un ocio distinto y para ir programando actividades en torno a la gente joven para que no entre nunca en el mundo de la droga. Y después, pues las asociaciones que tienen que ver con la prevención del SIDA y con la acción, pues estaban allí presentes y este fue el motivo. Yo al tiempo aproveché para hablar varias cosas con ella. Nosotros tenemos el Cedro, Cedro es una acción de tratamiento a los toxicómanos para el desenganche de la adición y la verdad es que le tuve que decir que lo paga el Ayuntamiento de Vigo y la Junta prácticamente nada. Para que lo conociera, ¿verdad? Y para que todo el mundo lo sepa. Esto lo tiene que pagar la Junta de Galicia, pero nosotros no vamos a dejar a esta gente sin tratamiento, a gente que tiene alguna adición, queremos que tenga su tratamiento, su consideración en la más alta calidad y eso es lo que diferencia a Vigo y la Junta de Galicia, pues no está financiando y eso es asistencia médica y por tanto tiene que ser a cargo del Sergas, pero no lo hacen. Carolina, que es una buena amiga mía de muchos años, la ministra de Sanidad, pues ya lo sabía y lo que hizo fue felicitarnos a nosotros y a toda la gente que estaba allí y también plantear que la marginación que hay y la visión peyorativa sobre la gente que tiene SIDA, que parece que los convierte en unos y unas malditas, es una enfermedad, punto, y que hay que tratar como tal, pues eso es también romper moldes intelectuales, moldes sociales y actitudes que de ningún modo se pueden tener. Yo estoy orgulloso de estas asociaciones y del trabajo que hacen. Alcalde, ya conocemos, no sé si a todos, pero a una gran parte de los que el próximo miércoles recibirán el galardón de Vigues y Vigues Distinguido y también a la medalla de la ciudad. Bueno, vamos conociendo, ¿no? La medalla de la ciudad, a mí me gusta llamarle medalla de oro, ¿no? Porque es una distinción excepcional. Es cierto que yo creé una distinción más por encima de estas que no se da cada año, se da cuando aparezca algo que lo merezca y se lo dimos a Faro de Vigo. Habrá más novedades al respecto pronto. Pero decía que la medalla de la ciudad se la damos a Isabel Pardo de Vera. Isabel Pardo de Vera es la secretaria de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el Gobierno de España, secretaria de Estado, ¿no? Fue la presidenta de Adif, es ingeniera de caminos y fue la persona que más nos apoyó, que más peleó y que más avanzó para que Vigo tuviera las grandes comunicaciones ferroviarias. Isabel Pardo de Vera fue la que retomó el tren de alta velocidad Vigo-Urense por CEDEDO directo, ¿verdad? Me lo había dicho el ministro y ella fue la que hizo y está haciendo el estudio hidrogeológico. Ella está absolutamente volcada en la salida sur y está ya con el estudio para la salida sur ferroviaria y ahora lo hace como secretaria de Estado y ella es la que, en términos ferroviarios, está en el planteamiento del apoyo total, del apoyo total a la ciudad. Por tanto, estamos, ¿qué es lo que fue lo que hizo más importante y ya ha concluido? La estación, la estación de alta velocidad, la estación de Adif. Ella la impulsó y cuando ella llegó al gobierno, la impulsó, la impulsó y, por tanto, creo que es la persona que más hizo por el transporte ferroviario en la ciudad de Vigo y por la estación de alta velocidad, que es un motivo de asombro en todo el mundo. Vigueses distinguidos, vamos a dar de nuevo, se llama execuo, una medalla a todos aquellos colegios que cumplen 50 años. Ya la hicimos, ya los dimos y se la vamos a dar al colegio Don Bosco Salesianas de Vigo, que está allí en Colla, al Ría de Vigo, yo estuve allí el otro día, a San Salvador de Teis y al Eduardo Pondal. Son colegios que llevan medio siglo en la ciudad, haciendo una educación magnífica. Se la vamos a dar a Antón Costas Comesaña, que es un catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona y que ahora está en el Consejo Social, es de Matamá, es un gran, gran, gran profesional de la economía. Se la vamos a dar al Centro Cultural Episinal de Valladares, por el 50 aniversario, lleva 50 años, magnífico. Se la vamos a dar a Domingo Villar, que es un escritor superlativo, y que usa siempre Vigo como baseamento de sus novelas. Se la vamos a dar a la Escuela Oficial de Idiomas, porque hizo un trabajo magnífico en la ciudad, magnífico. Está enseñando idiomas a miles y miles y miles de personas durante tantos y tantos años. Se lo damos a la Unión Deportiva Santa Mariña de Cabral, al mismo tiempo allí vamos a hacer los campos de fútbol, por los años que llevan haciendo deporte en la ciudad, por el gran trabajo que hicieron durante tantos años, y después se la vamos a dar a los centros de formación profesional que tienen 50 o más años en la ciudad. Al Colegio Vivas, que tiene 87 años de existencia, al Colegio Hogar, ahora es Colegio Hogar a Fundación, 74 años, a Marcote Aceimar, que tiene 59 años, a la Escuela Náutico-Pesquera, que se llama la Politécnica Marítimo-Pesquera del Atlántico, que tiene 57 años, y después, execuo y memoriam, se lo vamos a dar a Carlos Alonso, San Andrés de Comesaña, un hombre que trabajó tanto por San Andrés de Comesaña, por los montes de Vigo, se lo vamos a dar a Pepe Sheito, que es del Centro Collacuatro, fue un directivo, y estuvo siempre en la Reconquista, hizo de cachamuiña, y vendía fruta en el puesto Collacuatro, un hombre excepcional y maravilloso, y a Vicente Rodríguez Abeijón, que es músico, es compositor, es director de corales, y nos quedan dos medallas más, que quiero ya decir, el Centro Gallego de Vigo en Buenos Aires, yo estuve en su 90 aniversario, el alcalde cuando celebraron 90 años, y me fui allí a celebrar sus 90 años con ellos, y Alfonso Penelas, que es uno de los grandes arquitectos de la historia de Galicia. Y estos son las viguesas y los vigueses distinguidos a los que, como corresponde a esta ciudad, honramos porque trabajaron tanto y también por la ciudad. Alcalde, le dice Fran, hola, buenas noches, os que pasamos diariamente por lo cruce de Pontillón en Castrelos, sufrimos constantemente retencións. Quisera proponer yo, alcalde, ampliación da ponte, a colocación dunha rotonda para facilitar a fluidez do tráfico. Un saúdo. Bueno, eso es unha obra profunda, seria, eso es unha obra complicada, seria, y yo creo que la cuestión es otra, Fran, y yo te agradezco mucho la sugerencia, yo creo que tenemos que poner un control automático de colas para los tiempos del semáforo. Yo lo uso mucho, porque hago bodas, y como hago bodas uso el Pontillón, pero cuando vamos a los conciertos, yo salgo siempre a mí, pero alguna vez que tuve que salir en coche, me fui por ahí, y a veces voy por ahí para ver el atasco que se produce, que es fuertísimo. Y cuando hay bodas se produce, y cuando hay algo que sucede por allí, por la zona de atrás de Castelos, por la iglesia, sucede, y ahí, en mi idea, es poner un sistema tecnológico que permita detectar dónde están las colas, y por tanto cambiar el semáforo. Es un semáforo que solamente tiene que ver con ese cruce, no hay más cosas que se regulen, es un semáforo autónomo, y por tanto se podrá regular. Bueno, puedo echarle un vistacito también, hacer una rotonda, el problema de la rotonda allí, es que yo no quiero tapar el río Lagares, y eso es tapar el río Lagares. Es decir, el puente ocupa, y los puentes son imprescindibles, hay que hacerlos, ¿verdad? Yo no quiero el río Lagares tapado, no quiero la vista, porque el río Lagares es precioso. Si hacemos lo que Fran nos dice, oye, es una idea, que yo valoro siempre, pues claro, una rotonda significa que vamos a tapar 30 metros del río, y no me gusta, no me gusta. No podemos cometer el error que se cometió con la grada de río, así se llama, en Balaidos, donde el río va en un tubo, por debajo de la grada del río, el río va en un tubo, y yo creo que eso ya no es el medio ambiente, ya no es el respeto a la naturaleza, y ya no es el río que queremos, pero Fran tiene razón, y tenemos que buscar ese sistema automático que regule mejor el semáforo. Enrique, buenas noches. Hola, buenas noches. Ya le he escuchado al alcalde, ¿cuál es su pregunta? Sí, bueno, ante todo, primero felicitarle por la gestión que está realizando en esta ciudad, que no la conoce ni el tato. Bueno, dos preguntas, bueno, una pregunta y una sugerencia. Primero, ¿para cuándo, para cuándo, las rotondas en Buenos Aires con acceso a Vialia desde esta calle? Estuvo usted aquí haciendo una promoción de esta rotonda desde hace tiempo, pero, bueno, pienso que esta calle y esta zona merece ese acceso cuanto antes. Eso es la primera. Y la segunda es una sugerencia que es muy sencilla. Mire, señor alcalde, en la calle Aragón, a la altura de las dos torres que hay, que hay un supermercado, que no voy a decir su nombre porque no hace publicidad, aunque soy cliente de él, a diario, esto es a diario, en horario comercial constantemente, hay coches en doble fila a la salida de una curva. Cuando este supermercado del que yo soy cliente tiene un parking a su servicio de los clientes que está siempre vacío. Ahora, lo que más me indigna de todo esto es que veo pasar a la policía municipal a diario para arriba y para abajo y no multa ni hace absolutamente nada. Y esto no puede usted constatar con la policía municipal cuántas acciones tiene en este sitio. Independientemente de que este punto de la ciudad, concretamente delante del supermercado, está una salida de una curva y usted viene por la calle Aragón, sale de la curva y se encuentra con esos coches en doble fila con el peligro que se causa. Perfecto. Gracias, Enrique. Enseguida le contesta al alcalde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Muchas gracias por llamar, primero. Muchas gracias por decirnos que lo hacemos bien porque eso, ya sabes, Enrique, que da mucho ánimo y ya nos pone otra vez en la onda. Yo lo agradezco mucho. La verdad es que yo recibo todas las sugerencias pero también agradezco mucho cuando alguien dice pues mira, yo creo que lo estáis haciendo bien. Pues viene bien porque da ánimo y el ánimo es muy importante en la vida. Sobre todo es muy importante cuando uno salió de casa esta mañana a las ocho de la mañana y voy a regresar a las once y media. Porque esto es así. No me quejo en absoluto, lo elegí yo, estuvimos en la gala de turismo ahora de la diputación, estuve en el en el en el y ese audiovisual allí en Bouzas, hablé, estuve con los chicos y las chicas que organizaron un festival y volví todavía a la gala para no acabar. Esto funciona así. Y de la gana para aquí. Y la gana para aquí. Pero bueno, yo agradezco muchísimo la felicitación. Buenos Aires. En Buenos Aires lo que va a haber son dos rampas en las dos partes de en el puente a los efectos de la senda verde para que todo el mundo entienda que es lo que nos acaba de plantear. Enrique lo que nos acaba de plantear es cuando se va a acabar la senda verde y cuando él va a poder venir paseando por la vía del tren desde Buenos Aires hasta vía norte centro vialia. Y a mí me encanta que lo pregunte, ¿verdad? Porque efectivamente la senda verde es un recorrido de cuatro kilómetros tiene un coste muy alto lo que estamos haciendo. Es caro. La obra es cara. Llega hasta Redondela casi cuatro kilómetros y tiene un carril bici y tiene una zona de paseo a pie y después tiene bancos, mesas, cosas por allí para poder tranquilamente sentarse y descansar. Mantenemos algunos de los porque es donde estaba la vía del tren en la que entramos miles de veces en la ciudad de Vigo, ¿verdad? Y que se ve todavía desde la autopista pues todavía se ve allí. Pues ahora en vez de la vía del tren hay un paseo. Un paseo verde. Una gran senda verde. Pues mira, cálculale que voy a decir una fecha así que siempre hay que curarse en salud, ¿no? A principios del próximo año están acabados los cuatro kilómetros. Ahora hay un tramo abierto ya. Hay un tramo allí a la altura de Mestre Chané que está abierto, que se utiliza. Yo sé que alguna gente pues pasea aun cuando no está abierto para pasear. Otras zonas que está todavía en obra. Y estamos haciendo una de las grandes sendas verdes de España. Tanto que el Museo del Ferrocarril es un museo que depende de la antigua Renfe y de Renfe ahora también pero bueno, antes era Renfe Infraestructura y Renfe Viaje, ¿no? El Museo del Ferrocarril va a hacer un congreso de sendas verdes en líneas ferroviarias y lo va a hacer en Vigo. Quieren hacerlo en Vigo. ¿Por qué? Pues porque Vigo está haciendo seguramente la senda verde más importante de España. Por tanto, cálculale a principio de año. Porque claro, son cuatro kilómetros de recorrido. No es una calle cualquiera, es una calle de cuatro kilómetros. Y yo no recuerdo así muy bien de memoria el coste pero con lo que hicimos en la primera fase la teníamos contratada Enrique y la empresa la abandonó. Eso significó que tuvimos que calcular cuánto había hecho y cuánto le pagábamos de lo que había licitado. Tuvimos que volverla a sacar la licitación y se hizo cargo a otra empresa. Y eso lo retrasó un año y pico. La administración es así. Pasa algo de eso y te cuentas con que la obra se retrasa. Pero principios del próximo año en suma en diez meses la senda verde está en funcionamiento. Bueno, en la calle Aragón efectivamente en el súper de calle Allí nos dijo el nombre yo lo apunté aquí pero no lo voy a decir pero bueno, los súper en Vigo todos son muy buenos. A mí me gustan mucho los súper y qué bien nos atienden allí los trabajadores y las trabajadoras sobre todo porque son son chicas y siempre que pienso en un supermercado pienso en la pandemia. En cómo nos atendieron fundamentalmente chicas, mujeres cómo nos atendieron sin mascarillas sin protección qué valientes cómo hicieron su trabajo. Bueno, pues efectivamente yo tomo nota de lo que Enrique dice. Nosotros la policía toma sus propias decisiones ¿verdad? No tiene que decir al alcalde ellos son profesionales si las toman. Hombre, si alguien está un minuto en doble fila y estás en el coche y no molestas pues hombre, te advierten y no te multan. Claro, si lo que dice Enrique que yo no sitúo el tráfico así de memoria en el nivel de peligrosidad es así pues allí no se puede estar en doble fila. Si eso significa que vienes y entras en Aragón y te encuentras de repente e improviso y de súbito con un coche allí aparcado en un sitio donde no puede estar pues es un problema claro porque genera un riesgo que no estamos dispuestos a que se asuma. La calle Aragón estamos humanizando el último tramo que nos faltaba nos faltaba allí un trámite de acera lo estamos humanizando en la calle Aragón la estamos dejando soberbia. Travesía de Vigo ya la humanizamos entera antes y después estamos haciendo ya los ascensores que van conectando uno con otro. El otro día recibí a través del 010 que mandan notas a mí me llega todo lo que envían al ayuntamiento me llega y alguien me decía bueno usted anunció el parque infantil en Finca Matías y no lo oigo hablar sí ya salió en el periódico ya se va a hacer y se va a hacer un macro parque infantil en Parque Matías va a haber una conexión en rampa desde Travesía de Vigo hasta el parque infantil después el parque infantil que es un macro parque inmenso y la parte alta del parque infantil está ya casi a la altura de la calle Aragón vamos a arreglar esa zona y vamos a hacer a través de la rampa una nueva conexión y un parque infantil para que todas las niñas y niños de Travesía puedan tener su propio macro parque infantil pero además vamos a arreglar aquel que está allí detrás de las casas de Fenosa que me la pidió me lo pidió una familia y después en algún momento vamos a hacer una senda mecánica para llegar al colegio Frianteis colegio Frianteis por cierto donde vamos a poner un patio cubierto ¿verdad? y todo esto por ejemplo el patio cubierto lo tiene que hacer la xunta pero la xunta ni está ni se la espera María buenas noches hola buenas noches ya le escucha al alcalde ¿cuál es su pregunta? bueno yo quería hacerle varias preguntas primero felicitarlo por la humanización que hizo en la carretera provincial desde luego fue el único alcalde en muchos años que se interesó por esta calle y segundo yo soy una ciudadana que vivo por la rúa Carballo cerquita del colegio Cluny ¿cuál es mi problema? mi problema es el siguiente yo vivo en la rúa Carballo que no tiene salida en el número 34 con lo cual a las horas de la salida de Cluny y a las horas de entrada la calle está imposible imposible no se puede transitar hemos solicitado pues en esa calle que haya por lo menos una señal que dice carretera cortada ¿por qué? bueno porque me vi afectada hace poco con un golpe en la puerta del garaje ¿vale? pues bueno podría contar muchas cosas ¿no? como poner el coche en el medio y medio de la calle yo tengo a mi marido que está encamado y solo tengo miedo que un día tenga que llegar una ambulancia urgentemente porque ya pasó un día y no pudo salir ¿eh? el caso que no estaba grave y bueno pues yo creo que la calle también se solicitó de que fuera en dirección única la calle Rúa Carballo porque bueno porque nos afecta muchísimo muchísimo a la hora de yo entiendo que los padres tienen que aparcar y traer los coches pero lo que no es lo que no se puede es aparcar a las doce de la mañana para irse a las dos de la tarde ¿eh? y es una calle con mucho tránsito con mucho camión y con mucho circulación entonces yo me veo muy afectada casi todos los vecinos pero yo hablo de mí entonces claro yo vivo al final donde no hay ya salida entonces los coches llegan aquí ¿y qué pasa? que no son capaces de dar la vuelta y si tenemos un coche nuestro fuera es imposible y que te encuentras que vas a salir y de repente tienes que esperar diez minutos porque el señor fue a buscar a su niña al colegio a ver estas cosas yo creo que el alcalde de Vigo don Abel Caballero que me parece una persona muy competente podría hacer algo ¿vale? muchas gracias María bueno pues simplemente darle las gracias y a ver si podemos solucionar estas problemillas gracias María le contesto al alcalde muchas gracias María a usted primero decirte que tienes razón en todo lo que acabas de decir es decir que tienes razón en todo lo que acabas de decir primero le agradezco muchísimo el que efectivamente valore que humanizamos la carretera provincial debo decir que está pagada también en parte por la diputación de Pontevedra y hay que poner un valor porque claro desde que la diputación de Pontevedra la preside Carmela Silva pues recibimos dinero de la diputación mientras la presidía del Partido Popular Vigo no recibió un céntimo el dinero iba para otros ayuntamientos del PP y no llegaba nada a Vigo ahora sí y esta carretera debo decir que nosotros desde el ayuntamiento pagamos una parte de la humanización de la provincial y la diputación pagó otra parte ahora nos queda la parte de abajo por humanizar que también lo vamos a hacer pero hicimos donde hay más habitabilidad donde hay más gente después un poquito más abajo de donde hicimos hay unos edificios nuevos y aquello está bien pero bueno hay que humanizar para dejarla en un sentido homogéneo bueno efectivamente allí está Cluny y se origina un problema de tráfico en las entradas y salidas toda la gente que vive cerca de un colegio pues lo sabe y además yo veo que María lo entiende muy bien y se lo quiero agradecer en nombre de la ciudad porque es cierto que la gente que vive cerca de un colegio pues soporta incomodidades en las horas de entrada y salida pero María dejó una cosa algunas cosas notables pero una muy importante y es nosotros en las entradas y salidas de los colegios hacemos planes de tráfico y entonces por ejemplo alguno que yo que yo conozco porque vivo relativamente cerca de uno pues hay aparcamientos en baterías y desde las 8 de la mañana hasta las no recuerdo la hora 9 y media allí nos aparcan batería queda todo vacío ¿para qué? para las mamás y los papás como tú que lleváis los niños o las abuelas y los abuelos y que puedan funcionar bien con los automóviles por tanto tenemos que ser todos un poquito tolerantes pero tiene razón María lo que no puede ser es que alguien deja el coche y haya aparcado dos horas se vaya vuelva a coja el niño y dice no, eso no puede ser eso no puede ser los aparcamientos que hacemos y las medidas que tomamos en los colegios son para el tiempo justo de la entrada y la salida ¿vale? y alguno que yo conozco porque paso por allí pues veo que lo hacen muy bien es decir veo que aparcan allí un ratito como mucho acercan el niño o la niña hasta el colegio y vuelven corriendo o incluso muchas veces el niño y la niña los 20 metros o los 30 o 4 metros pues los recorren ellos y ya tienen unos añitos si ya son un poquito más mayores por eso esa parte María tienes toda la razón que no se puede aparcar y segundo claro la Rúa Carvallo yo voy a mandar que vean todo aquello a mi parece muy razonable poner carretera cortada eso es una señal que orienta mucho para que ya no te metas allí y por tanto sepas que vas a tener un problema porque dar la vuelta va a ser difícil tenemos que buscar María una buena señalización para que las molestias sean solo entrada y salida en esos en esos minutos y que no se produzcan equivocaciones tiempos y y María pues voy a mandar que me estudien la circulación ahí y lo que tenemos que hacer porque es cierto que siempre tenemos en la cabeza lo que más nos preocupa una ambulancia si alguna vez necesitamos una ambulancia porque claro María tiene una persona que tiene alguna dificultad y está en cama en casa y eso requiere que siempre tenga la preocupación de que la entrada y la salida esté libre esté expedita esté expedita para los efectos de si hace falta utilizarlo yo lo que voy a hacer María es hablar con tráfico que lo estudien que me vean como es aquello y que me propongan alguna solución para mejorar la situación así que muchas gracias por la llamada y nos ponemos a trabajar sobre ello no se muevan vamos a hacer un mínimo alto en el camino y enseguida estamos de vuelta con ustedes y nos vemos